Reforma fiscal, reforma fiscal, bueno, miren señores cómo se ha introducido este tema y cómo llega este tema al debate. Estamos hablando de un tema de una dimensión muy importante. Ese no era un tema para manejarse y venir a la opinión pública de manera colateral. Y que ha venido porque el presidente de la Cámara de Diputados, por relación al tema del presupuesto, ha dicho que el presupuesto va a una comisión, pero que el ministro de Hacienda le informó que en octubre habrá una propuesta de reforma fiscal o se empezará a discutir una reforma fiscal que el tema de la reforma fiscal va a ser llevado al diálogo. Es decir, no hay un anuncio como debió ser por parte del gobierno hablando de este tema, sino que de manera subrecticia ya sabemos que se va a discutir una reforma fiscal. Prácticamente podemos decir que la admisión ha sido oficiosa, aunque el presidente de la Cámara de Diputados tiene una categoría oficial, pero a él no era que le tocaba manejar esa información. Entonces, de manera colateral, él ha manejado la información y ya sabemos que hay una reforma fiscal. Entonces, lo que ha dicho Pacheco es que la reforma fiscal el gobierno la va a llevar al diálogo. La va a llevar al diálogo. Y yo me pregunto, ¿con qué objetivo el gobierno llevaría una propuesta de reforma fiscal al diálogo? Porque el gobierno sabe que nadie le va a acompañar en la responsabilidad de una reforma fiscal. Que una reforma fiscal es una responsabilidad del gobierno. Que el gobierno tiene que pactarla con la sociedad, pero no ahí en el Consejo Económico y Social, sino que el gobierno, de manera directa, tiene que discutir con los sectores que pudieran ser afectados por esa reforma, cuál es el compromiso del gobierno y una serie de cosas. Pero tiene que discutirlo de manera directa. Es decir, la reforma fiscal es una responsabilidad del gobierno. Que nadie le va a acompañar al gobierno con esa carga. Es decir, no es verdad que ningún opositor, porque eso nunca ha ocurrido en la República Dominicana, y no creo que los opositores estén tan satisfechos, que ahora van a decir, vamos a acompañar al gobierno en este tema de la responsabilidad de una reforma fiscal. No. Ellos saben que no van a... De antemano se sabe que ese tema no es un tema de consenso en ese diálogo. Entonces, si no es un tema de consenso en ese diálogo, y no hay posibilidad de que se produzca consenso en ese diálogo, ¿para qué se lleva al diálogo? Pudiera ser, pudiera ser que si no se lleva a cabo la reforma fiscal, y no se hace porque no hay condiciones para hacerla, entonces ya la responsabilidad el gobierno no la cargaría sola. Pudiera decir, miren, aquí es necesario una reforma fiscal por todo el problema que nos causó la pandemia, y todo lo que hemos tenido que invertir en una reforma fiscal. El gobierno, con responsabilidad, ha planteado su necesidad, pero una oposición irresponsable, pues, ha boicoteado la posibilidad de una reforma fiscal. Por eso no tenemos reforma fiscal. Por eso nos arriesgamos a que se descomponga la economía. Por eso nos arriesgamos a que se descomponga la economía, porque el gobierno no ha sido acompañado responsablemente en el tema de la reforma fiscal, y entonces culpar a la oposición de que no se haya hecho una reforma fiscal. Porque incluso en la forma en la que eso está planteado, ya con fechas establecidas y siendo esperada para discutir un proyecto de presupuesto, no hay posibilidad. Este tema de los paraísos fiscales es un golpe de gracia, lamentablemente, contra la posibilidad de una reforma. Reforma que yo comparto, y no voy a jugar a la irresponsabilidad, pero esto golpea la posibilidad de una reforma. ¿Por qué? Porque lo que se ha dicho es que queremos hacer una reforma para que los que más paguen, para los que más paguen, es decir, estamos hablando de reforma progresiva, que los que más paguen, que los que más tengan, más paguen. Eso es lo que queremos, que los que más tengan, más paguen. Y que se busque la manera de compensar a los sectores más desposeídos. Pero, ¿qué nos dice lo que no se dijo de los paraísos fiscales? ¿Qué dice lo que no se ha dicho de los paraísos fiscales y de las OCHOR? Lo que no se dijo dice que todo el que tiene mucho tiene una buena parte de su fortuna fuera del alcance de las medidas que puedan tomarse de una reforma fiscal. Que a los únicos que esa reforma fiscal puede atrapar son a los que no tenemos esas capacidades de tener parte del patrimonio protegido lejos de las costas. A los únicos. Y entonces en consecuencia vamos a ir vamos a salir a buscar ahora lo que más pueden. Pero lo que más pueden o están en paraísos fiscales o hay otra situación que se ha dado con el empresariado nacional y con las empresas nacionales que ya no hay grandes empresas nacionales. Como ya no hay grandes empresas nacionales eso también limita mucho las posibilidades de una reforma fiscal porque hay poco margen para grabar algunas empresas. Supongámonos que como al que le fue peor en la última reforma fue al sector de los rones y probablemente no resista una nueva carga después que tiene un 66 de cada 100 pesos lo tiene de carga fiscal entonces supongámonos que digamos bueno como la del 2012 le cargamos más la cuestión a los rones porque incluso triunfó la medida de que grabáramos por la gradación alcohólica y eso perjudicó más a los rones y desde ahí hasta entonces experimentaron una caída de un 27% de la que no se han recuperado entonces vamos a mirar hacia hacia la competencia hacia 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 el otro sector vamos a mirar hacia la cerveza ah pero pero que ocurre que la cerveza ya no es una empresa nacional no ser una empresa nacional que puede o se entiende porque es su mercado o se entiende o no puede hacer otra cosa no ahora tú tienes una empresa que si la aprieta mucho que si la aprieta más de la cuenta dice ah no pues yo no tengo inconveniente yo lo mío lo puedo producir en cualquier sitio en cualquier sitio donde me afecte menos esto yo puedo yo puedo producir lo mío de hecho ya he estado hasta tomando medidas preventivas porque el producto propiamente nacional del mercado nacional está hasta escaso y se ha estado tratando de cambiar la cultura con él es decir no hay mucha posibilidad ahí de presionar demasiado porque no son ya capitales nacionales es verdad que tampoco los rones los más grandes son capitales nacionales que eso también es otro factor ya no son no son capitales nacionales que quiere decir eso que se pueden producir aquí pero si hay inconvenientes se pueden producir en cualquier sitio con el mismo nombre y sin problema porque porque no son ya empresas propiamente propiamente locales entonces la telefonía pero y quien mira para allá es decir cual 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 es la carga que tiene cuanto paga de impuesto una gente que compra una tarjeta de 100 pesos cuanto habla realmente y cuanto y cuanto y cuanto paga de cuanto paga de impuesto entonces cuando usted ve y usted se encuentra bueno la grande fortuna que en los discursos periodísticos y en los análisis vivimos diciendo que hay que grabarla esa grande fortuna lejos de las costas protegida lejos de las costas eso no es ahí no hay posibilidad de que el legislador dominicano haga mucha haga mucha cosa con esa lo otro grandes empresas multinacionales que pueden fabricar aquí o pueden fabricar donde más le convenga donde más le convenga es decir que en vez del gobierno tener capacidad de presionarla a ellas ellas tienen capacidad de presionar al estado dominicano porque entonces tienen el componente bueno que tú quieres tú quieres perder esta cantidad de empleo va a empeorar tu situación va a empeorar tu situación entonces ¿quiénes son los únicos que quedan en el medio? los que no tienen escapatoria los que no tienen escapatoria es la clase media esa es la que no tiene escapatoria esa es la que no tiene escapatoria esa es la que no tiene rejuego y sobre ella tendrían que ir las medidas de una reforma pero yo no sé si el gobierno quiere la reforma realmente o si el gobierno quiere una justificación para explicar por qué no se ha hecho la reforma y para explicar por qué no se ha tomado no lo sé vamos a ver en lo adelante cómo ellos le dan otro carácter a eso porque la propia forma en la que este tema se ha introducido es es prácticamente informal totalmente inadecuada inadecuada yo creo que en eso ellos van a tener que buscar un poquito de asesoría con lo que han estado trabajando con el policía que mató a Leslie cambio y fuera doctor de asesoría con lo que le dano a como el otro Gracias por ver el video.